Buena noche vida mía ¿Qué quieres explicarme? ¿Qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana No me lo repitas Porque ya no sé Y porque llegué tan tarde Al tarde o más temprano La cosa es llegar Vale más tarde Que nunca hay hora de ser Al cielo que alcance a llegar Y porque entro de puntita Pues como esperabas Que llegara yo Lo quise espantar Mi sueño y fue lo primero que se me ocurrió Yo no sé de qué me oculta Y eso sí que no lo puedo permitir Me estoy traiendo de puntita Y eso no es motivo para discutir Y porque llegué a esta hora Piensas que Por eso me olvidé de ti Yo te juro por el cielo Que allá donde andaba Me acordé de ti Ya no te imagines Contra meta sea La cama por amor de Dios Pero ya que está despierta Véngase conmigo a dormir los dos Véngase conmigo a dormir los dos Ándale pues ahí quedó más o menos la cosa ¡Gracias! Chau! Chau, chau! Chau! Chau, chau